Aún es muy pequeño, pero este adorable cachorro ya es toda una estrella. Se llama Yane, que es el primer tigre de Bengala Blanco que ha nacido en un zoo de Cuba. Su madre, Fiona, dio a luz a cuatro cachorros, lo que de por sí fue un acontecimiento en el Zoológico Nacional de Cuba, al ser el primer nacimiento de este tipo en 20 años. Pero lo más sorprendente fue descubrir que uno de ellos era blanco. Bueno, para que ustedes conozcan... Trunadamente estamos muy contentos porque nos hayan nacido un tigre blanco en Cuba. Es la primera vez que eso ocurre. Según su cuidador, Yane y sus hermanos, que ya pesan entre 8 y 11 kilos, se comportan como auténticas fierecillas. A ver, son los cuatro, son agresivos. ¿Qué es lo que sucede? Que la madre es agresiva. Y entonces, como no fueron animales criados artificiales, fueron animales criados naturales, de su forma natural, cogen la conducta de la madre. Es lógico, es normal. Incluso no os gusta esa agresividad. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los tigres blancos son una anomalía genética, pues no se conoce ninguno nacido en su medio natural y, sin embargo, existen varias docenas en cautividad. En estado salvaje, se calcula que solo quedan unos 3.900 tigres de bengala.